Hoy, 10 de marzo de 2020, nos estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio de Ronaldo Zúñiga Soto y Miriam Lisbeth Mendes Soto. Ronaldo, nació en Nueva Guanajuato el 3 de septiembre de 2001, en el 20 de año. Miriam Lisbeth, nació en Nueva Guanajuato el 1 de junio de 2002, en el 19 de año. Padres Contagentes, Efraín Solícaz Milla y Aneriza Soto Rocha, Sergio Méndez Villa Gómez y Marilene Soto Soto. Dos testigos, José Antonio Rocha Martínez y Juan Diego Soto Serrano. El matrimonio es por el régimen de preparación de bienes. ¿Todo está correcto? Se toma el amor de la mano. Pregunta a los testigos y presentes si conocen a las personas que van a contraer matrimonio. Sí. ¿Caben de algún impedimento por el que no deba desrealizarse este matrimonio? No. No. Ronaldo, ¿es su voluntad de unirse legítimo matrimonio con Miriam Lisbeth Mendes Soto? Sí. Miriam Lisbeth, ¿es su voluntad de unirse legítimo matrimonio con Ronaldo Zúñiga Soto? Sí. Nos declaro sobre el régimen de intercundidos a matrimonio en nombre de la ley ante la sociedad con todos los derechos y obligaciones que la ley se otorga. No me restan los que decirles felicidades. Vamos a ver. ¡Gracias! Quiero estar contigo Quiero estar contigo El resto de los días Que me quedan por vivir, pegadito junto a ti Encontré en tus labios un sabor tan dulce Encontré en tu cuerpo el placer soñado Encontré en tus ojos toda la ternura Encontré en tus manos un cielo de estrellas Cuando me acaricias todo es primavera Que feliz me siento de que tú me quieras Encontré la calma gracias a tu risa No me falta nada si estás en mi vida Lo que más te importa cuando me acaricias Es un privilegio tenerte a mi lado Despertar contigo es un lindo resultado Porque en ti encuentro lo que había soñado Porque fui contigo la primera vez Que sentí en mi alma un nuevo amanecer La primera vez que yo me enamoré Fue el preciso día en el que te encontré La primera vez que alguien me hace soñar Que enciende mi cuerpo al escucharla hablar La primera vez que entrego el corazón Porque en ti he encontrado el verdadero amor Y es la carnaval Encontré la calma gracias a tu risa No me falta nada si estás en mi vida No me falta nada si estás en mi vida Lo demás que importa cuando me acaricias Es un privilegio tenerte a mi lado Despertar contigo es un lindo resultado Porque en ti encuentro lo que había soñado Porque en ti encuentro lo que había soñado Que en ti encuentro lo que había soñado Que en ti encuentro lo que había soñado La primera vez que yo me enamoré Fue el preciso día en el que te encontré La primera vez que alguien me hace soñar Que enciende mi cuerpo al escucharla hablar La primera vez que entrego el corazón Porque en ti he encontrado el verdadero amor La primera vez que entrego el corazón En la ciudad de un cuento, de un cuento perfecto que me enamoró Me gustan tus cualidades, tenerte en mis brazos siempre es lo mejor En la ciudad de un cuento, de un cuento perfecto soy mi condición Y eres lo que yo buscaba, lo que me faltaba en el corazón Y es que eres única, fantástica y auténtica Y lo que hay entre tú y yo sea, maquímica Y eres tan mágica, simpática, muy especial y sin desagradar En las cosas del amor de nuestra América Y es que eres única, fantástica y auténtica Y lo que hay entre tú y la sea, maquímica Y es que eres única, fantástica y auténtica La magia que había en tus besos, y te ves en mis sueños, y te ves en el corazón, y te ves en el corazón, y te ves en el corazón. Y es que eres única, fantástica, y auténtica, y lo que hay entre tú y yo se llama química, y eres tan mágica, simpática, muy especial, y alenteza. De las cosas del amor eres magnífica, y es que eres única, fantástica, y auténtica, y lo que hay entre tú y yo se llama química, y eres tan mágica, simpática, muy especial, y sin exagerar. De las cosas del amor eres magnífica. Música Si? Música ¡Vamos! 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 Sancho, quiero decirte cuánto te amo Que ya no puedo creyar lo que siento por ti Citten en el mundo cuando, cuánto te amo Escucho en tus labios y con quién me vas a mí Ya no solo no están unidad sin mí Pues si me pasas, ya que te sentí un abrazo Las suegras, ya que te sentí un abrazo Las estrellas, ya que te sentí un abrazo Si volverás Un abrazo para los ojos, esa noche me volverás Un abrazo para los ojos, esa noche me volverás Estabas tú Esta pasión que llevo en el alma, me está quemando Yo necesito cariño, yo sigo en mi Yo solo no estaré un día sin mi Si me pasas, ya que te sentí un abrazo Las suegras, ya que te sentí un abrazo Un abrazo para los ojos, ya que te sentí un abrazo